de la recta. Vamos a ver, a ti le dan dos puntos. Y para sacar la ecuación de la recta que pasa por esos dos puntos, solo tienes que hacer dos cosas. Calcular la pendiente que es y1 menos y0 partido x1 menos x0 y usar la fórmula del chocho. A ver si te la sabes. ¿Te la sabes o no? Bueno, puedo prendértela, puedes utilizar una regla neumotécnica que es y0 no me mires más el. Esto es cho, ¿no? Esto, pues le ponen otro aquí, 0, el chocho. Ya está. Ya no se te va a olvidar. Eso es así. ¿Qué quiere decir la pendiente? Si yo tengo una recta, da igual la recta que sea. Vamos a poner, por ejemplo, esta recta. ¿Qué pasa por el punto A? Que es el 1,1 y el B es el 3,5. La pendiente es esta distancia, lo que varía en y, que es y1 menos y0, es decir, esto menos este trocito, partido esto, que es x1 menos x0. Es este trocito. Entonces, cuanto más sea esto con respecto a esto, más pendiente tiene. Vamos a hacer una recta que pasa por el punto, menos 1,3 y por el punto 2,11, por poner algo. ¿Vale? Primero hago la pendiente, que sería, esto es, x0 y0, x1 y1 sería y1 menos y0, 11 menos 3, partido 2 menos menos 1. 11 menos 3, 8, partido 3. Y la ecuación de la recta sería, igual a y0, que es 3. ¿Cómo? Sí, pero a mí no me gusta. No me gusta, no me gusta, no me gusta. x menos menos 1, que es x más 1. Y la n sale de aquí cuando operas. y0. Igual a 8 tercios de x más 17 tercios. Y la n, la m es 8 tercios y la n es 17 tercios. Hay otra manera de sacarla, pero a mí me gusta esta. Es una cuestión...